Este lunes en horas de la noche se tenía previsto que el Consejo de la Judicatura sesione con el fin de resolver un examen de admisibilidad en cuyo informe consta un expediente disciplinario que recomendaba emitir una medida preventiva de suspensión por tres meses en contra de la Fiscal General Diana Salazar. Al final de la hora convocada, 19 horas 30, dicha reunión no se llevó a cabo por falta de corum. Fausto Murillo, vocal del organismo, escribió en Twitter, reitero a la opinión pública mi postura como vocal del Consejo de la Judicatura expresada el 18 de mayo, en el sentido de mi absoluto respeto a la institucionalidad de la función judicial. Aunque en escenarios distintos aquello se sobreentendía tenía su origen en el razonamiento que horas antes ya lo había publicado la propia Salazar. Textualmente dice, la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la fiscalía. Ya lo expliqué para qué. Cierra su texto indicando, actuaré con toda contundencia. La única institución que podría referirse hacia una suspensión de institución de la Fiscal General del Estado es la Asamblea Nacional. Como todos conocemos, ahora no tenemos la Asamblea Nacional y eso no puede arrogarse esas funciones el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, si es que llegaran a hacer eso, cometerían un delito flagrante. Según la información que debía ser analizada por el Consejo de la Judicatura, la motivación para suspender a la Fiscal General del Estado estaría basada en la denuncia realizada por varios ciudadanos. Entre ellos, el exdefensor del pueblo, Freddy Carrion, que demostraría que Salazar presentó información falsa en el concurso público a cargo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que arrancó en diciembre de 2018 y que la declaró ganadora el 8 de abril de 2019. Informó Javier Rosero.